DEMONILLO NERVY DEMONILLO NERVY Pues hola chicos, hoy estamos en un nuevo video de DEMONILLO NERVY Y hoy día estamos con un amigo Ya, vamos a jugar a DEMONILLO NERVY Ehm Es una tipo de carrera de DEMONILLO NERVY C которые están haciendo DEMONILLO NERVY C' Por un buen instante No es muy convertible Lo querieron DEMONILLO Pero Que que eu lo Tengo tienen que hacer De modo bien De modo estácamos Los pequeños De nada Na recovery ¿No? ¿Qué es lo que jodó? ¡Tení volando, tení volando, tení volando! ¡Parecito! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¿Ya? No está decidido, ya. Vamos a ponernos en primera persona. ¿Cómo se va en primera persona? A ver si destruyeron. Mira, Luchy, Luchy. Luchy... Que se hace bicho. Luchy, la pintura. ¡No, no! ¡Era un tour, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uuuuuh! ¡Es súper! ¡Es súper! ¡Es súper! ¡Es súper bajo de ma casa! ¡Era, mira, ya menos! ¡Era, mira, ya menos! ¡Era, mira, ya menos! ¡Es súper, mira! ¡Vamos! ¡Era, mira! ¡Se te llama, no! ¡Me he ganado! ¡Me he ganado! ¡Me he ganado! Puedo jugar unas dos o una partida, no sé, depende ya, depende de la hora ya, pero ¿qué guay? De ocho minutos los voy a irte. Eh, no sé, un chaval. Siguiente carrera. ¿Qué voy a irte? Next match. Bueno, pues chicos, voy a hacer un corte para cuando vuelva a la carrera, así que los vemos. Bye. Pues chicos, ya estamos aquí. De día. Pues sí. Oh, estoy volando. Estoy volando como perdizón. Bueno, me estoy confundiendo atrás. Voy a tener mi minata ahí. Mi minata ya está a la izquierda. Un poquito y se ve cuántos minutos tengo. Un poquito. Eh, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Soy cuarto de suena. ¿Qué te pasó? ¡Dos! ¡Ven2! ¡Primera persona! ¡Deja! ¡La tercera persona! ¡Y me falta un poquito de vida! ¡Me queda un poquito de vida! ¡Todo lo tenemos! Queda un minuto y dos, así que me vas a tener más ríos. ¡Uh, me hacía uno por fin! ¡Uh! ¡El logro de mi vida! ¡El mayor logro de mi vida! ¡Ay, me he quedado! ¡Ay, me he quedado el minuto y dos. ¡Oh, mira! ¡Eso es la fin! ¡Oh, ya lo hacía! ¡Oh, mira! ¡Eso es la fin! ¡No, debo, debo! ¡Ahora, comas a regresar el minuto! ¡Ahora, comas a regresar! ¡Ah! ¡Qué joer! ¡Ay, me he quedado! ¡Uno, me he quedado turbo! Seguro la persuna contigo turbo, ya! ¡Tengo bolsita garganta! Es que lo pegó Me exploté por explotar antes Voy a meter acá Nooo, terminó la batalla Divino This is time Y por fin Pues chicos Espero que les haya gustado este video Si es así, compartidlo Y suscribirse Bye